Hola muy buenos días, estamos ahorita aquí con la aplicación del abono de lo que es de la milpa de don Martín como lo pueden ver allá vienen, tengo uno que está ayudándole ahí a trabajar que es don Celerino, pues entonces ahí están ahorita vienen echando la que es la abonada, la segunda abonada como pueden ver la milpa ya está grande cómo le va? mojado? está mojado la milpa, tenía agua a las 10 segundos ayer llovió bastante, llovió demasiado, bueno como lo pueden ver ahí tenemos a don Celerino dijo que se llama o seferino? seferino, bueno pues aquí abonando la milpa de don Martín ahí tenemos a don Martín que lo fui a estar tempranito a las 6 de la mañana lo fui a levantar para que se viniera, para que sí, antes de las 6 llegó, sí porque yo miré que todavía no estaba listo ahí estaba no, lo que pasó fue que nos levantamos y como salimos a andar allá afuera y íbamos a... pero como usted llegó luego? sí pues, es como temprano se tira el abono, así es, dije yo tal vez ya está levantado, dijo que tengo que traer el abono también y entonces el otro se había venido adelante, por eso me vine yo de una vez trajimos el abono pues entonces mire, aquí echando el abono ya a su milpa a ver que... yo creo que sí se va a dar bonito porque se ve que está buena la milpa está bonita la milpa, está buena está grande la milpa ya y traje... como que ya quiere levantar el cojollo va? sí, ya quiere para candela ya se ve sí, porque esa hoja ya es para tener ya la candela ya... ya, ya, unos 8 días, algo así algo así, en 8 días ya está... candeleado ya candeleado ya le vamos a dar la última granulía, porque ahí traigo granulado yo ahí ah ya porque... la vez pasada, don Severino va que... granuló usted aquí la misma, va entonces... ahorita le vamos a echar... no tiene plaga pero la plaga es jodida que cuando pega, si no se aplica, lo que hace se mete en el pelito del elote va que lo ha visto así es y se come lo que es el grano, daña el... pongamos el pitoncito del maíz sí y entonces así se arruina, entonces es mejor echarle de una vez para que no pase eso ya porque media vez candeleado ya no se puede aplicar el granulado así es la última que se puede hacer así menos ya más después ya está más alta ya no... ya cuesta demasiado y... cuesta y ya con candela ya no... con la flor ya casi saliendo no... no entra ya no se puede ser bien ya candele así, ahorita así solo se ve... bueno entonces terminen ahí y ahí traigo un café y unos panes para que lo... se echen a su refacción porque... yo miro que ahí anda todo uno mojado, la milpa siempre lo moja uno la hoja de la milpa y el abono a veces se le pega en la mano también, va bueno entonces terminen esa punta de una vez y luego van a tomar un café bueno como lo pueden ver la milpa ya está desde la madrugada están trabajando los muchachos los voy a dejar tempranito y que son como a las 8 de la mañana entonces ya yo ya casi van terminando un poco le hace falta pero ya se le explicó lo que el abono porque el abono si se le hace tiradito nomás porque sembrado no... no trabaja porque a veces se va para abajo y tiene que ser otro abono más grueso para modo de que el abono tiene que ser sembrado bueno pueden ver ya está aplicado el abono en las matas y ahí está miren es la milpa que es de Don Martín para que vean pues entonces así se ve la milpa, así está, está todo y a un costado está el que es de Don Alejandro también casi toda la milpa está muy buena estas tierras si son cuando dicen a dar la plantación así lo dan ellos como pueden ver amigos este es el trabajo de aquí en Guatemala así está quedando lo que es la abonada están hicimos por dentro este es el mejor del abono y su situación es igual Bien. 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 Yo nomás le traje un café aquí a los que trabajan porque la verdad que se necesita tomar algo mayormente bueno. Que no es que hay frío, sino que el estómago necesita algo también de temprano. Pues nomás un café le traje. Usted, don Martín, no tiene su tambito. Ahí están sus tambos. Yo creo que usted traía un poco de café, ¿verdad? Un poquito de café. Ah, pues ahí están todos ahí. Acompáñame con un par de panos ahí cada uno. ¿Pero no ha desayunado? No. 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 Solo con puro café venía también. Sí, yo con café nada más. ¿Ni pan? Ni pan. Ah, pues ahí, mire. Gracias, está caliente. Comenlo ahí. Ese café si está caliente ahorita porque lo acaban de hacer acá. Sí, está caliente porque lo que caliente. Ya el lago casi no va. Casi no mucho. Ahí, denle. Acá ven sus panes porque es bien para usted. Ah, pues quiere ganar, ¿no? Ahorita lo que se va a hacer, ¿verdad? Que se cabe lo que es la abonada. Hay que aplicar de una vez. Ahí traigo, aquí traigo el veneno. Veneno de este granulado. Veneno de este granulado. Veneno de este granulado. Ajá, como pueden ver. Para matar la plaga. Sí. Pero aparte de eso. Va a venir lo que es la chinche. Ajá. No sé si va a haber ahora o no, pero todos los años la chinche. Un animalito blanco que como empieza a picar la hoja. Sí. Yo creo que ya está porque mire cómo se mira la hojita. Pinta, ¿eh? Sí. Abajo no se mantiene ahí. Abajo, ¿eh? Sí, bajo la hoja. No se ve ahí. No. Pero si la hoja ya se mira que está. Ya están algo pintas. Va. Y esa plaga. Hay que fumigar como que es una avioneta. Uno va con la varilla para atrás. Ajá. Hay un veneno que se llama engeo. Ese veneno tiene, vale como 100 el octavo. Y si uno no lo aplica ese veneno, la milpa es por gusto. Se pierde una vez. Sí. Porque el primer año que cayó esa plaga, la mayoría no sabíamos. Miró que se puso pinto la hoja, ¿verdad? Pero, ¿qué está pasando? Tal vez quiere más sabón. No dijiste más. Llegó Gilote. Entró el elote. Fui a cortar unos elotes. ¿Qué pasaría con la milpa? Dice, simple el elote. Pero como todavía estaba algo verde. Y mire que camagó. Lo doblé. Cuando iba doblando había matas como que la mazorca no pesa, no pesa. Pero así lo doblaba yo. Cuando tapisqué, todo negro el maíz. Dormidito el maíz. No saqué más que solo como dos saquitos, saqué en una en seis tareas. Y cree que lo vendí. No se vende. No se vende. No se vende. No se vende. Nadita, no dice ese maíz. Pero eran sacos de maíz es podrido. Sí, porque un costal grande sí se vende con queso elote. Sí. ¿Sabes qué será? Que pierdes la milpa de una vez. Por eso hay que aplicar a ley ese veneno. Porque media vez esa plaguita se mete, el elote como que empieza a desvanecer. Desvanecer. Y se acaba y uno piensa que está normal. Cuando tapisca no tiene nada. Solo canelo está negro. No sirve para nada el maíz. No sirve para nada. Cuando entró esa plaga, eso fue lo que pasó. Mucha gente no sabía. Y entonces empezamos a averiguar por qué. Entonces ya venía un programa ahí que hay una plaga que viene. Que está chupando lo que es la vitamina, el color de la hoja, la milpa. Y ese veneno cuando nomás vino, dijeron que era bueno. Yo me eché la bomba en la espalda. Como hay bomba a veces que liquean, me caía en la espalda. Yo tranquilo. Cuando terminé, ¿cree que me pude dormir toda la noche? Mire usted, me pegué una buena. Pero ahí sí que de noche iba a arrascarme hasta con un hierro. Con unos tenedores agarrados. Y no se quita la picación. Me echaba aceite. Me echaba pomada. Saber que quería ese veneno. Pasé dos días, mi destesco. No puede uno moverse. Yo no sé. Dos días. Bien. Jodí una picazón que uno anda rascando como que fuera mono ahí. No se quita esa cosa. Desde esa vez ese veneno ya no funcionó, como que la gente no mucho lo quiso. No se quita la picazón en la espalda. Sí. Demasiado. ¿Le pasó también? Sí. Igual que fumigar ese me daba armas que de ahí aman también. Ese es otro que... Pero ahora como que lo compusieron. Sí. Ese otro que le digo yo como que ahora ya no... Esa vez que fumigué la bomba se salía un poquito de agua por inflador. Pues este me mojaba la espalda. Jajaja. Ya cuando terminé medio día me mojaba la espalda. Jajaja. Y como a la una de la tarde no me asustaba. Digo bañarme. ¿Qué? Ni nada. Sí. No me vas a querer bañarme cinco veces en la tarde. Y no se quita esa cosa. No se quita. Yo me eché hasta aceite. Hasta aceite quemada. Negro andaba yo. ¿Qué? No, no se quita. Sabes que es lo que quiere. Como que la piel se raja. Como que anda una cosa, un líquido ahí mentido. No se sale, ¿no? Como a los dos días se sale. Cuesta. Cuesta. Pero si lo pone uno que pensar. Que ya no vaya uno solo rascándose. Anda cada ratito. Cada ratito. Bueno, gracias Don Juan. Bueno. Entonces solo eso es lo que he hecho yo. Yo agradezco de mi parte. Bueno, así como lo ven amigos aquí. Pues la verdad aquí. Bueno, estamos aguantando la milpa de Omorimba. Entonces. Un día de trabajo aquí a. Aldón también aquí. Que anda siempre. Cuando hay yo le doy siempre unos días. Dos días. Así la va pasando él también. Entonces. Pues ahorita. Pues. Venimos. Para que este trabajo se termine. Porque. Ya dejando solo a Omorimba. Él no lo aguanta hacer todo. Va. Entonces. Necesita alguien que le ayude. Pero. Terminando eso. Como le digo. Vamos a echar. Lo que es el granulado. Bueno. Vamos a dejar aquí este video. Y nos despedimos. Hasta la próxima. Adiós. No. No.